La jefa comunal del Distrito de San Juan del Paraná, la licenciada Miriam Velásquez, ha llevado a cabo la firma de convenio con techo para mi país, con el objetivo de potenciar trabajos que se realizan en distintas comunidades, por parte de voluntarios de la ONG. Una firma de cooperación interinstitucional con la Municipalidad de San Juan del Paraná para poder fortalecer nuestro lazo, para poder continuar el trabajo en la comunidad donde estamos trabajando dentro del Distrito. Actualmente nosotros estamos trabajando de manera permanente en la comunidad 8 de Diciembre Virgen del Carmen, que se encuentra en San Juan del Paraná. Estamos realizando un proyecto ahora mismo de una plaza comunitaria con fondos de la organización y también fondos propios de la comunidad. Bueno, desde la comuna se habría comprometido a algo... Sí, ellos nos... el convenio en sí lo que indica es el apoyo institucional, el apoyo logístico, el apoyo en cualquier instancia que nosotros estaríamos necesitando para poder fortalecer la unión también entre la comunidad y el municipio. Estamos trabajando desde el 2016 en San Juan del Paraná, esta es una instancia donde estábamos buscando hace rato ya llegar, poder sentarnos con los municipios para poder fortalecer ese trabajo, ya que es lo que buscamos, ¿verdad? Estar en la agenda de que las familias tengan el apoyo institucional de las municipalidades. En el año 2019 se pretende realizar un relevamiento de datos de los asentamientos más vulnerables de Itapuá.